¡Hola a todos! ¡Qué alegría regresar de nuevo con ustedes! Y aprovecho este momento para agradecerles sus muestras de cariño y apoyo viendo estos videos de un jardín soñado. Pero mírenla, ya la están viendo, ¿verdad? Toda florecida, en el vivero, la nueva amarela, con flores rojas matizadas con rayas blancas. Es preciosa, bella, nos da alegría. Todos los años en primavera. ¡Qué hermosa! Niña esbelta, elegante y con todo su colorido espectacular. Aquí en Un Jardín Soñado tenemos un video de toda la explicación de la IP científica de la planta amarelis. Ya saben que no es una suculenta, que pertenece a las amareidáceas, del orden de las asparagales. Pero hice el video porque ella hace parte de nuestra colección en el vivero, ya sea planta o suculenta. Aunque aquí nos gustan más, son las suculentas, en todas sus variedades. Bueno, ahora seguiremos con la segunda parte de las otras seis suculentas en el vivero. No siendo más, ahora sí, empecemos. Bueno, sigamos. Les presento la nueva planta que van a ver de ahora en adelante. Ella es una Echeveria rindrox o Echeveria rindrox. Esta planta es muy bella. Además de rara para mí, creo que también para ustedes. Y de verdad es espectacular. La van a apreciar de ahora en adelante en el vivero. Les va a dar muchas ganas también de adquirirla. ¿A que sí? Esta planta es de decoración. Una de las plantas suculentas más hermosas es la Echeveria rindrox. Viva totalmente, enraizada. La Echeveria rindrox es una suculenta inusual. Las protuberancias y las puntas de las hojas pueden volverse rosadas o rojas o en climas fríos y luz brillante. Llamadas comúnmente carúnculas. Y es una mutación que se presenta en forma de protuberancias o verrugas en la epidermis de las hojas de algunas suculentas. Son más notorias cuando las plantas llegan a su edad adulta o cuando sufren estrés lumínico. Aunque en esta suculenta no existe el estrés, sino que ella en sí es así por su mutación. Relativamente fácil e ideal para principiantes. Ahora miren qué hermosa es esta bella bebé. Toda tierna, toda hermosa. Es la Crásula Argentea Variegada. Hola, Money Tree. Bueno, dicen que trae bendiciones para el hogar, el que la tenga en su casa. Todavía no puedo dar fe de ello, ya que hasta ahora la tengo. Pero bueno, ustedes sabrán que es una suculenta y que para mí todas ellas son bendiciones del solo hecho de tenerlas. ¿Verdad? Solamente por tenerlas ya para mí es una bendición. Le dicen árbol de jade, cotidelón ovata, tolkenia ovata, crásula argentea, dólar, crásula portulácea, crásula obricua variegada, monitrí, crásula arcticulata, árbol de jade, crásula nítida, crásula lucens, jade plant, crásula ombricua o variegatis. Como ven, tiene muchos nombres con los cuales se le puede reconocer o conocer. Ahora les presento la Echeveria imbricata variegada. Aquí yo también la tengo como Echeveria imbricata, pero ya esta es la variegada. Por Dios, es muy bella. Parece una rosa que creció en medio de la nieve. Es bella y con sus hojas hermosas de ese aspecto variegado. Sol de pleno sol a sombra ligera, agua, necesidades típicas de una suculenta, temperatura no resistente al frío, la propagación es en semillas y, bueno, flor en el verano, tipo de color roja y amarilla. ¡Listo! Estas son las nuevas seis suculentas que llegaron en esta temporada al vivero y que hoy estoy muy feliz de enseñárselas a ustedes. Sigamos con las otras que nos hacen falta. Bueno, ahora esta que les estoy mostrando, esta suculenta ya la tuve una vez. Fue una de las primeras adquisiciones que tuve en el Jardín Soñado. Y la dicha, o bueno, la desdicha diría yo, fue la que quería tanto que un día se me ocurrió cambiarle de sitio o de lugar. Y la coloqué encima del tanque de aguas lluvias, porque ahí se ponía el sol todos los días. Y esta planta necesitaba mucha luz del sol directo. Hasta que un día llovió tanto que se desbordó el agua del tanque que movió la capa y la planta fue a dar dentro del tanque. Imagínense, al agua, por supuesto, ella prácticamente podría decirle se me ahogó. Por más que la cambié la tierra, esto no se hizo recuperar. Juré volver a tenerla y no se me hizo fácil volverla a tener. Hasta que por fin regresó. Pero vean esta belleza, vean esta ternura, es dulce, bella, tierna como su nombre. Así la veo yo. Ahora les presento el cotidelón tomentosa o garra de oso. Ay, parecen sus paticas como una garrita de oso, ¿verdad? Pequeñita y hermosa. Es muy hermosa esta, este cotidelón. Brigen cotiledón. Se incluyen en la familia de las crasuláceas y lo componen unas 10 especies de arbustos de suculentas originarias de África. Son plantas suculentas de finos y velludos tallos, ramificados que alcanzan hasta un metro de altura cuando florecen. Sus curiosas hojas son carnosas, velludas, de forma casi cilíndrica, color verde vivo y presentan dientes en sus extremos. Las vistosas flores de color rojo surgen en un tallo floral por encima de las hojas. Florecen en primavera hasta finales de verano. La última de las 12 nueve suculentas. Para la tercera parte del video, les mostraré las 6 otras nuevas suculentas hasta terminar las 18 nueve suculentas que ingresaron este año al vivero. Todas son espectaculares. Ya lo están viendo, ¿verdad? Bueno, ahora les presento la Echeveria Fulgens o la Echeveria Fulgensis. Yo la reconocería más por la Fulgens, es la más reconocida, ¿no? La Fulgens. Una suculenta de crecimiento bajo de aproximadamente 8 pulgadas de ancho que crece plana hasta el suelo al principio y luego con un tallo corto. Una roceta abierta de ojos abogadas de color gris glaucas de 4 a 5 pulgadas de largo que son planas y tienen matices rosados cerca de las puntas. Bueno, amigos, si llegaron hasta aquí, es que les gustan definitivamente las nuevas suculentas. En fin, les encanta a ustedes la variedad de suculentas que estamos presentando aquí en un jardín soñado. Espero que este video haya sido de su agrado y los espero para nuestro próximo video. Si les gustó, por favor, no se les olvide activar las notificaciones y suscribirse a este canal. Es totalmente gratis. No se les cobrará absolutamente nada. Y darle el dedito arriba tampoco. Hazme saber en los comentarios qué te gustó de las 6 nuevas suculentas que hoy te estoy presentando. Además, puedes hacerme preguntas con referencia a ellas. ¿Qué deseas saber más? ¿Cuál fue la más bella para ti? Y si ya las tienes en tu colección. Yo te estaré leyendo y responderé a tus preguntas. Activa la campanita y no se te olvide darle manito arriba. Ayúdame compartiendo este video con tus amigos, familiares, bueno, en fin, para que formes parte de esta gran comunidad de un jardín soñado. Acuérdate siempre de tener tu espíritu lleno de paz y alegría y saber que las plantas decoran y dan esa alegría a tu hogar para que se vea mucho más hermoso, bonito y radiante y bendecido. Nos vemos en otra oportunidad en un jardín soñado. ¡Chao! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!